Lo que tenemos delante es una colmena que está constituida por una cámara de cría en la primera planta y un alza con miel en la segunda. Y se puede apreciar cómo después de haberle quitado un nuclero, que se lo acabamos de sacar, se aprecia la abundancia de abejas que siguen quedando en la colmena. Lo cual demuestra que es una buena colmena, dado que no se aprecia que exista barroa en ella y por otro lado es una gran recolectora y productora de abejas. O sea, el ideal de colmena. Como esta me gustaría tener unas cuantas, lo que pasa que no se cumplen siempre los deseos. ¡Gracias! ¡Gracias!